El Ejecutivo Nacional, a través de nuestra presidenta, la licenciada Tuis Paredes, convocó el día de hoy a todos los presidentes de los comités de directivos estatales, a todos los delegados del Comité de Ejecutivo Nacional, a una reunión por la tarde para presentar la convocatoria para elegir a los candidatos a diputados federales que contenderán en el proceso federal del 2009. ¿Aún no se manejan nombres? Todavía no, esperamos el documento para que en las fechas que hemos estado manejando, que es la publicación ya el día de mañana de la convocatoria, que probablemente el registro sea el próximo 26 de enero, para que la propia Comisión Nacional de Producidos Internos emita el dictamen si cumplieron con los requisitos que establece el estatuto y la convocatoria a todos aquellos aspirantes o precandidatos que se hayan registrado. Para iniciar la precampaña el 31 de enero y concluirla el día 10 de marzo. Al concluir las campañas, que durarán 40 días, iniciaríamos nosotros con las convenciones distritales de delegados para elegir a los candidatos a diputados federales. Y estas convenciones se van a integrar por consejeros políticos nacionales que radican en el distrito, consejeros políticos estatales que radican también en el distrito, los consejeros políticos municipales, que en este caso tenemos el distrito número 9 con 27 municipios, el distrito número 5 con 17 municipios, el distrito número 7 con 16 municipios. Haríamos convenciones para que podamos nosotros elegir a nuestros candidatos que participaron en el proceso interno.